Atención, como no le pegó a nadie, nadie lo entiende. Por favor, te pasaste este, mira. Porque burlan la muerte vos, al final. Exacto, mira, están ahí, de repente se cachan una luz. ¡Oh! Y pasó hasta el otro lado. Hizo un pasillo nuevo en este centro comercial. No, pero esas dos personas... Cachai que se hacen para atrás, pero el mismo mesón le impide arrancar más. No, o sea, no se hacen para atrás, se agachan un poco. Casi como en posición de impacto, ¿o no? Exacto, obviamente. Porque si es que ellos en otro momento pudiesen haber retrocedido más metros, no había la posibilidad porque el mesón le impide seguir alejándose del auto. Y el auto que menos mal no encontró a nadie en su camino mortal. Estas personas, obviamente, que no se conocían entre sí hoy día, son grandes amigos y conversan con el resto de sus compatriotas, digamos, cómo se salvaron aquel día y el video que lo vieron. Comparten los datos de los pañales. Exactamente. Oye, tenemos muchos videos más, como decimos todas aquellas personas que han salvado providencialmente, siempre lo rasguño. Imágenes de alto impacto.